Bueno, buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Como ha comentado Álvaro, bueno, estamos en la presentación de Francis Comón, con todo el primer equipo del Jerez Deportivo del Club. Desde aquí, desde la dirección deportiva, desde el club, bueno, desde mi persona, para cerrar un capítulo, darle las gracias a José Manuel Pérez Herrera por toda su trayectoria en el club, por todo el trabajo que ha hecho y por su dedicación y, sobre todo, en especial, por los valores que propuso nuestra cantera. Aparte de desearle muchísima suerte y, bueno, estamos en la presentación de Francis, un nuevo ciclo de Francisco de Super en Malía, más conocido como Francis, bien acompañado de su segundo, de José María Gutiérrez Troiano, mejor conocido como Guapi. Francis es el primer técnico de nuestra cantera que llega al primer equipo. Aunque, bueno, Aguilo Ocho también estuvo en el filial del Estella y llegó al primer equipo por unos meses, pero, bueno, es el primer técnico de nuestra cantera con equipos de nuestra cantera canterna que llega al primer equipo. Esta es la sexta temporada que llega en el club. Empezó en la temporada 17-18 que viene del KDTA. Después ha estado cinco temporadas con esta que llevamos en el RSV, con un ascenso de tercera andaluza a segunda, con otro ascenso de segunda andaluza a primera y con dos temporadas en primera andaluza, en la cual en la segunda disputamos el play-off de ascenso a División de Honor. Desde aquí desearle muchísima suerte. También, bueno, es un ejemplo a seguir por todo lo que ha transmitido en cantera, por todos los valores que ha dado, como se suele decir, ha estado en el barro y también es un ejemplo para nuestros técnicos canteranos que, bueno, que el trabajo, la oportunidad llega y hay que tener la paciencia adecuada, que, bueno, que a veces en cantera, sobre todo los técnicos, queremos correr y queremos llegar cuanto antes mejor. Y, bueno, él ha tenido la oportunidad en este momento, la va a aprovechar seguro y, bueno, y sobre todo ha tenido la paciencia de esperar porque ha tenido muchísima oferta para salir de nuestro club y ha valorado estar aquí para que un día le llegase esa oportunidad. Desearle muchísima suerte a él y a Aguapi y vuestra suerte será la nuestra. Nada, yo antes que nada, bueno, agradecer, en este caso, Juan Carlos, Junta Directiva, en general, la oportunidad que me dan. La verdad es que muy agradecido. Lo que dice Juan Carlos, al final esto es lo que buscamos y que es verdad que es un momento que, bueno, que no gusta, pero sabemos cómo funciona esto, el fútbol. De aquí aprovechar también para desearle toda la suerte del mundo a José y darle las gracias por lo que ha hecho por este club. Y, nada, y a partir de ahora, pues bueno, una nueva etapa, con mucha ilusión y, nada, venimos con mucha ambición y con muchas ganas. Y a partir de ahí, lo que me digáis. Generalmente cuando hay un cambio siempre es porque el equipo no va bien y hay que buscar un revulsivo, pero entiendo que a pesar de la situación deportiva, para ti es un premio entre el equipo. Sí, es que es así. Es verdad que está con la cosa, pero los que estamos en este mundo sabemos que esto es fútbol y cuando la cosa no va bien suele haber cambio. Y bueno, en ese sentido, muy contento de lo que he comentado antes. Muy contento e ilusionado. ¿Qué tecla hay que tocar? No sé si es pronto todavía para esa pregunta, para reconducir la situación. A ver, está claro que al final nosotros vamos a plantar unas ideas, una forma de jugar y, bueno, tenemos que creer todos en ello. Lo primero los futbolistas y, bueno, poco a poco vamos a intentar hacerlo y tenemos confianza de que va a salir todo bien. Ya ya un par de días entrenando con el equipo. ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo se ha tomado toda la voraje de estos días? ¿Y cómo han ido esos dos primeros entrenamientos? Porque entiendo que, bueno, ya prácticamente pensando en el sábado en el partido es por elegido, no sé si da tiempo de cambiar muchas cosas. ¿Tú quieres implantar ya tu idea de juego o todavía es pronto? ¿Cómo están yendo estos dos primeros días de trabajo? A ver, ellos en general muy bien. La verdad es que es muy metido, muy concentrado, encantado con todos. La verdad es que en ese sentido no hay ninguna duda. Y, bueno, la verdad es que evidentemente vamos a cambiar cosas, pero sí que es verdad que también es pronto. Y, bueno, poco a poco iremos implantando todo lo que queremos. ¿Así dice que quieres cambiar cosas? ¿Qué es lo primero que le has pedido a los? A ver, como pedir se piden muchas cosas. Es cierto que, bueno, defensivamente tenemos que ser un equipo fuerte. En general, vamos, un equipo completo. Nos gusta poder jugar en campo contrario, ser un equipo alegre, ser un equipo sin balón pesado. Bueno, en general, poco a poco implantando nuestras ideas y, bueno, confiamos en que va a salir todo bien. ¿Y en este primer partido vas a tener problemas en ataque? Sí, bueno, no tenemos en este caso nuestros dos delanteros de referencia, pero, bueno, si nada, con Monse vamos a jugar. Así que no es excusa. Estamos confiados con lo que vamos a hacer. Y, bueno, total confianza en todos y lo van a demostrar. ¿A la afición es que se le puede pedir en estos días que... Así que está un poquito... Y siempre os han respaldado, ¿no? Es que yo creo que la pregunta es ¿qué le debemos de dar nosotros a la afición? Porque es que no hay mucho que hablar de ellos. Siempre han estado ahí. Chapó, en este caso. O sea, le tenemos que dar nosotros a ellos, pues eso, alegría, triunfo, actitud de querer y seguro que con eso van a responder. Que están respondiendo. ¿Cómo te defines tú también como entrenador y cómo quieres que se identifique al Jerez Deportivo de Francia? Sinceramente, no te puedo decir o me gusta más jugar a la contra. No. Al final, los entrenadores, yo creo, bajo mi punto de vista, que queremos ser lo más completo posible. En todas las facetas. Y eso vamos a intentar, está claro. En Francia, el objetivo es ambicioso. Me imagino que tu primer reto será ir escalando poquito a poco, porque la situación ahora tampoco es brillante. Mi primer reto es ganar el sábado. Y a partir de ahí, pues el día a día y el domingo siguiente y el domingo siguiente, lo he comentado, somos ambiciosos, venimos con muchas ganas, con mucha ilusión, creemos en la plantilla. Así que, en ese sentido, el sábado hay que ganar. Y es lo que, el primer reto que nos ponemos. ¿Qué esperas ya, entrando un poquito en la previa del partido, qué esperas del poligido este sábado? Tampoco tiene un buen arranque de liga, está ahí en la zona baja también. A priori no se puede pensar tampoco que va a ser un partido fácil, ¿no? No, para nada. A ver, que nadie tampoco se equivoque, que ahora o porque está ahí abajo. Al final, hoy en día, todos los partidos son difíciles, son complicados. Del polipo ya conocemos cosas. Un equipo que, bueno, que le gusta tener, tener mucho balón, jugar estilo Barça. De hecho, su entrenador estuvo allí en la cantera. Y, bueno, lo conocemos, lo estamos analizando, lo hemos analizado y, nada, intentaremos hacer las cosas bien. Y, bueno, lo hemos analizado. Gracias.